bueno lo habíamos dejado por aquí ya me acuerdo ya me acuerdo dónde estaba la la flor que habíamos visto hace tiempo ya creo que fue en la parte 40 si no me equivoco más o menos vamos a abrir el mapa porque porque tengo un marcador algo bueno vamos a modificar posición vamos a traerlo aquí y estaba por aquí si no vamos a menos creas un día llegar de cojones y si puedo saltar por aquí salto sí yo creo que con comerme otra flor ya ya estoy listo supongo que otra opción por si a lo mejor no queréis comer dos flores que no os apetece o no sé sería a lo mejor volver a la a la granja y creo que con si le damos la noticia a la chavala de que el padre ha muerto puedes cultivar con los con el abono ese que has cogido y las semillas que has pillado por ahí y con eso pues cultivas y tal y como crece las cosas instantáneamente pues lo pones lo coge se lo das al pollo y ya está ese podría ser otro método pero claro no es lo mismo comer una super flor curativa que comida normal no sabes comparar la pizza con el que va no también depende de qué pizza y qué que va claro izquierda creo que ya ya es por aquí era fuera del caos esta es dime que te vale algo mejor pues nada tenemos que volver nuestro pollo está jodido el pobre está jodido a ver tenemos que volver por donde hemos venido de momento pues para ser un super pollo eres un poquillo estoy cabreado porque aparece delante mía porque aparece delante mía joder que era el de caos pero ayudadme no huyáis menos mal que con el pollo se va rápido que me gustaría incluso correr más rápido que me alcanza si muy bien recto parte qué guapa ay qué monos son a quien no le puede gustar estos bichitos tan bonitos hay que darle de comer 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 Madre mía, si se pudiera comer estas setas Me quiero bajar un momento del pollo Pero es que tengo miedo Venga Tú Vale, me lo has dejado claro Esa será tu última batalla A la babosa No veas como salta la babosa Boom Boom Sígueme, venga Hijo de puta Estaba controlado No os preocupéis Hombre, si el pollo va a poder saltar toda esa distancia cuando esté curado Pues valdrá la pena, macho ¿Por qué brillas? Ya llegamos, ya llegamos Aquí hay algo rojo Rope A ver, dime que está esta mujer Joder, también tiene horario Pues nada A las 7 de la mañana nos levantamos todo el mundo Venga Posadera Hasta las 7 de la mañana Hombre, ya Bueno, hasta las 6 Venga Tanto rollo Tanta leche Nos sobran días Creo que incluso solo nos faltaría ganar un día más ¿No? Es decir, estamos en el día 5 El pollo no viene conmigo, ¿no? Qué pena Bueno, no En realidad nos faltaría por conseguir dos días más Claro, serían las dos etapas que nos quedan Pues sería un puntazo llevarme al pollo Él y yo somos inseparables, ¿no? Es que, es que no Una vida sin él, no me la puedo imaginar Ahora mismo Él es mi, mi, no sé ¿Y esto qué coño, eh? Sarah ¿Estás ahí? ¿Puedes escucharme? Sí Sí, sí Sí, puedo escucharme Sí Sí Estuve esperando Por tanto tiempo Por tanto tiempo Just para ver Sí Pero estoy de vuelta Ahora Ha sido una larga Y casi terminado Tengo muchas cosas Que quiero decir Sí Me también Cuando vi a Sara, no sentí nada de nada. Es como que cualquier amor que tuviera por ella, fue desaparecido de mi corazón. Eso no hace nada. Eso no hace nada. Nada. Sexto día. Faltan cinco para el final. ¡Bien de verte otra vez! ¡Ah! ¡De bronce, tío! ¡Eres un cutrón! ¡Light! Llegué contacto con ti de nuevo mientras estés siendo teleportado. ¿Te noticiste algo abnormal? ¡Ah, sí! ¡Lugar de origen! ¡Vale, vale, vale! ¡Nos piramos, güey! ¡Quiero mi pollo! ¡Quiero mi pollo! ¡Quiero mi pollo! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Oh, amigo! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las siete! ¡Me da igual el dinero que cueste! ¡Quiero que sea en las siete! ¡Y paro el tiempo! ¡Me quedo en las siete para toda la vida! ¡Vamos! No, no, no. Quédate por aquí, hombre. Sígueme, sígueme, que tenemos que venir aquí al lado. Niña, que tu padre se murió. Serala. Oh, hola. ¿Es ese fertilizador de los bosques? Gracias. ¿Eso significa que te conociste a tu padre? Tengo algunas malas noticias. Oh, no. Por favor, no eso. Él dejó un mensaje. Las últimas palabras, antes de morir, eran, dig a la flor. La... la flor? Una caja? Mi querida hija. Si esta carta encontró su camino en tus manos, se rompe mi corazón. Pero no te vas a ver de nuevo. Te pregunto que me perdas. Pero no podía traer a mí para decir estas palabras a ti en persona. Ahora, quiero que te vayas a saber esto. Si las formas que creemos en ese campo son las mejores en todas las tierras. Todos los que los sabían. ¿Sabes por qué, mi hija? Porque tú... Tú eres la persona que los trae. Todo es gracias a ti. Una vez que estoy muerto, la farmá va a ti. Esto es tuya. Es tuya para hacer lo que sea que quieras. Te pregunto solo una cosa de ti. ¿Sabes la flor que me ha buscado? La flor que nunca se flora? Por favor, prometete que lo te vas a buscar. Después de eso, manténlo seguro. Este es mi último pedido para ti. No habrá más después de esto. Adiós, mi hermosa hija. Oh, papá. ¿Estás bien? Sí. Gracias por todo. Por decirme la verdad. La verdad, el papá quedó aquí en la farmá, no porque le gustó, sino porque no quería dejarme sola. Él siempre quería dejar, dejar este lugar y ir a una viaje. Una viaje? Sí, encontrar mi madre. Ella desapareció hace mucho tiempo, pero él creía que ella estaba vivo, y pensaba que yo lo llevaba. No deberías pensar así. Pero es verdad. Mira lo que escribió en la letra. Es todo sobre esa estupida flor, que nunca se aploma. Él prácticamente viene y dice que no importa lo que me ocurre, así que su hermosa flor está segura. ¿Qué flor? Oh, quién le importa. Él estaba obsesionado con ella, ¿sabes? Siempre se ha confiado sobre ella. Incluso que nunca se aploma una vez. ¿Qué? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sorala rosa muncius. En la lengua antiguada significa el amor de mi hija. La legendas dice que cualquier lugar en el que se aploma, estará llenada con gran fortuna y prosperidad y prosperidad por siempre. Tengo que dejarme de ti ahora y escribir mi papel antes de que mis rivales me derrán. Cornelia es mi nombre, y la biología planta es mi juego. Adiós y buena suerte. Sorala. Alien. Hmm... Debe haber llamado a ti después de la flor. Para buena suerte. Y prosperidad. ¡Sí! ¡Oh, papá! ¡Oh, bien! Quieres algunos verdes, ¿no? Sí. Puedes borrar mi campo, si quieres, para crecer algunas de tus propias. No soy un agricultor. Puedes obtenerlo, solo necesitas la tierra, lo que tengo. Y tenemos el fertilizador que el padre encontró. Ahí está. ¿Puedes ver? Los lugares donde he spread el fertilizador. Solo planta los árboles ahí, y los gritos de azales se crecerán como gritos. Aquí, te daré tu primer C. Lo mejor el fertilizador, lo más gritos que puedes crecer. ¡Vamos a encontrar alguna y trajela aquí! Aquí. ¡Vamos! 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 ¡¿6 horas?! calcetines calcetines me la estoy jugando por ti quita calcetines que está la muchacha ahí haciendo eso estará haciendo un hoyo no porque yo no puedo es que aquí puedo plantar a mí esos gemidos toma más si alguien me escucha esto fuera de contexto tú me estás diciendo que con todo el campo este grande que tenemos sólo va a plantar estos cuatro porque seguro que no planta más Y esperes, tendrás una caja de... ¿Quieres estar? Por alguna razón en un momento Porque será a las 13 y cuarto Esto es otra cosa Venga Venga, pero levántate A ver, Hope Yo sé que hay que dárselas al pollo No me lo digas, hombre Que no soy tonto Es que esto, este niño Se cree que soy retraso aumentado o algo No sé, ¿qué hace? La chavala necesita contacto Ha perdido al padre Y necesita cariño y amor A ver, pollo, come Espero que sea suficiente, macho No me... No está bien el pollo 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 Pero quieres más comida o no Estoy feliz de escucharlo Estoy feliz de que pudieras ayudar el chocobo Bien hecho, Light Entonces, ¿qué te digo? ¿Por qué te sientes y vas a ir para Rocky Crag? Exacto Necesito saber más sobre lo que está detrás de la historia del gran caos Y eso significa mirar ese templo Calcetines ya puede volar Calcetines está recuperado por completo Y ya puede batir sus preciosas alas blancas de nuevo Pulsa círculo para saltar y manténlo Pulsado para que planee y recorra Recorra, perdón Distancias más largas Saltar y planear con el chocobo Permite a Light Alcanzar lugares a los que les... Vale, vale, vale Te voy a alimentar Porque te veo buena gente Parece recobrar el brillo en los ojos Bueno, vaya, voy a plantar las semillas Light, I've been measuring your chocobo's recovery He's coming along well He can leap further and higher than before Esto significa que podrás explorar más áreas de las wildlands ¿El chocobo? Vale Creo que si su recuperación continúa Él podrá llevarte a ese clifo y al templo de la goddess ¿Entonces no está al cien por cien o qué? Llega ahí, chico No, hombre, el pollo No, montar, montar ¡Yupi! Vale, vale, vale Solo quería probarlo A ver, tenemos que ir al sitio aquel que estuvimos Aquí Joder, está un poco a tomar por el ano Pero como yo ya he venido por aquí Puedo teleporting Dones divinos Teleporting Jaque ¡Gracias! 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 Gracias.